¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viveren! ¡Vamos! ¡Vamos papi! ¡Vamos! 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 Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más ¡Duro! 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 ¡Vamos! ¡Duro! 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 A mi amigo Sebastián 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 ¡Uno, dos, dos, dos! Universidad Gran Colombia en el escenario de la Universidad Nacional, El Cabarras.